Desafortunadamente, this is why I say that the majority of Dominican Americans that talk about our culture have absolutely no idea what they're talking about. No tienen idea de nuestra historia. And hi, si yo soy una que sí puedo hablar del merengue de República Dominicana porque su servidora, que ustedes ven aquí, duró cinco años bailando en un ballet clásico folclórico de la República Dominicana en representación de nuestra Quisqueya la Bella cuando yo era jovencita. Aquí está la foto. So, yo me sé muy bien la historia de nuestro merengue. Nuestro merengue tiene aproximadamente 160 años. Es nuestro patrimonio nacional como nación dominicana. Y adivina qué. El merengue no viene de África, mi amor. El merengue es una acumulación de tres diferentes instrumentos que literalmente representan el dominicano. La tambora siendo la representación de África. La guira representando la representación de los taínos, porque sí, la guira viene de los taínos. Y el acordeón, ese mismo, el de Fefita la Grande, para que ustedes lo sepan. Ustedes saben por qué el merengue típico es tan popular en el Cibao. Porque ahí es donde está la concentración más grande de inmigrantes europeos o de descendientes de ascendencia europea en nuestra República Dominicana. Y el acordeón viene de Europa, mi amor, no viene de la África. Entonces, por eso es que este tipo de ignorancia, de verdad, que me preocupa mucho con los dominicanamericanos porque ellos realmente no saben la historia. Ellos realmente no saben la historia y es malo. Es realmente, realmente malo. O sea, literalmente, nuestro merengue típico, nuestro merengue, lo que nos hace dominicanos es literalmente las tres mezclas que nos hacen a nosotros principales, que es africano, taíno y español. Y muy orgullosa que estoy de eso.